Bueno, a ver, hablamos hace un ratito con el presidente de la Fundación de la Clínica del Güemes y nos contaba una situación delicada, ¿no? Donde están ampliando la terapia intermedia, pues ya no están dando abasto con la terapia intensiva. Desde la Sociedad Argentina de Emergencias también vienen alertando de una situación muy complicada. Gonzalo Camargo es el presidente de la sociedad. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día. Hola, María. Un gusto saludarte. Saludo a tu equipo y a tu audiencia. Gracias por la posibilidad. No, a vos. ¿Cómo está la situación en emergencias? Si hoy llama a alguien una ambulancia en la Ciudad de Buenos Aires o en el resto del país, ¿qué pasa? Está complicada la situación. Sabés que, como todos interpretan, el 80% de la población de la Ciudad de Buenos Aires se tiene en el sistema privado y sabemos que en este momento, si uno llama a una ambulancia para ir a una internación o a una evaluación por guardia, porque recordemos que todos los pacientes antes de ir a internarse o requerir algo, necesitan pasar por una guardia para ser evaluados. Muchos tienen varias horas de espera para que llegue la ambulancia y después muchas veces están dando vueltas por diferentes lugares tratando de conseguir una cama. Esto nos pasa todo el tiempo. Lo hemos visto con los pacientes. Yo trabajo en una clínica del Conurbano muy cerca de la capital federal. Continuamente estamos recibiendo pacientes de la capital federal porque ellos no tienen cama o hacemos traslados interjurideccionales entre lo que es San Isidro, Ramos Mejía, bueno, desde San Martín, porque la falta de camas en el sistema privado está muy complicada. Y con respecto a la ampliación, todo el sistema privado está tratando de conseguir camas dentro de sus propias instituciones. O sea, por ejemplo, te cuento que en mi sanatorio se amplió la terapia intermedia, la terapia intensiva pediátrica se transformó en terapia intensiva de adultos, fíjate cómo es. La mitad del piso de maternidad está ocupada por pacientes COVID. La mitad del piso de pediatría está ocupada por pacientes COVID. Así que en este momento, si alguien quiere internarse en un sanatorio privado donde yo trabajo, que es muy grande y muy amplio, no hay lugar. O sea, te tiene que quedar en la guardia y esperar una cama para tener la posibilidad de internación. Así que en eso estamos, en eso estamos. Por eso, viste que surgieron también algunos datos de que había posibilidad de que el sistema privado contrate alguno o haga un convenio con el Estado para generar algunas camas en el sistema público. En caso de que sea necesario, no veo muy lejos esta situación. Esta situación. Bien, Gonzalo Camargo, presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias. Queríamos escucharte. Ahora vamos a escuchar un poquito a Fernán Quiroz, que está hablando también. Así que muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, María. Un saludo para todos. Y por favor, todos a tomar conciencia de la situación que estamos viviendo. Sí, claro. Es bastante claro el cuadro que estás pintando, Gonzalo. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Un beso. Presidente de la Asociación Argentina de Emergencias. Mientras Quiroz le hicieron la pregunta en la conferencia de prensa por la discusión sobre qué está pasando con las vacunas. Él dijo que el PAMI les dio un padrón viejo, desactualizado, para ir convocando a los turnos. Y apuntó que PAMI recibió por afuera el reparto que hace la Nación en proporción a la cantidad de habitantes que tiene cada distrito, 5.000 vacunas. Y que lo que Luana Volnovich dice que no está pudiendo dar el PAMI son las aplicar esas 5.000 dosis. Que bueno, a ver qué dice, Quiroz.